... Segundo bloque de Noticiero Central, y es como que ya estamos con el espíritu navideño, con la previa a estas fiestas, que sin lugar a dudas tiene una tradición muy arraigada, como es el pesebre viviente, y es por eso que ya desde la parroquia nos han informado que hay pesebres como todos los años organizados en cada punto de la ciudad, en cada barrio, para que todos los hunchalenses puedan celebrar también de esta manera la previa de la Navidad, y por eso nos visita el Padre Fernando Sepertino. ¿Cómo va, Padre? Gracias por haber venido, como siempre. Un gusto, Fabiola, gracias por invitarnos, como siempre, también al Espacio del Noticiero, y bueno, en esta ocasión para compartir las novedades de este tiempo ya cercanísimo a la Navidad. Sí, ya tiempo navideño, podríamos decir, ¿no? ¿Con mucha actividad, Padre? Sí, gracias a Dios hemos empezado ya hace varios días en la preparación, desde sobre todo las familias y los niños que vienen a la catequesis, y hoy con el primer pesebre viviente que se llevó a cabo hace un rato en la capilla del barrio Moreno, y mañana, el domingo, perdón, vamos a continuar imaginando ya acabados los festejos del mediodía con el pesebre después de la misa de las 20, allí en el atrio mismo de la parroquia, y después ya en la semana que arranca, el lunes, hay otro pesebre en el Parque Renacer, en la zona inmaculada del Barrio Sur, y después ya varios pesebres más a lo largo de esos días que están debidamente informados en las redes sociales de la parroquia. Sí, tenemos el flyer también, está, lo repito, miércoles 21, Sagrado Corazón, a las 19.30, el miércoles 21 en San Cayetano a la hora 21, y en Santa Rafael el jueves 22 a la hora 19.30. Así es que, bueno, bien, por todos lados. Exactamente, gracias a Dios, en cada lugar han podido hacer para favorecer que esta preparación nos entre por los sentidos, digamos, porque el sentido también de la Navidad es no celebrar solamente algo espiritual, sino algo que sea vivencial, que sea tocable, y que lo podamos nosotros también encarnar hoy, porque no es solo celebrar una efeméride pasada, sino que Jesús vuelve a nacer, ¿no? Nace en cada modo, en cada lugar, en cada corazón, donde la vida vence a la muerte, donde el amor vence al odio, donde la oscuridad es vencida por la luz, ¿no? Entonces, eso es Navidad hoy también para nosotros. Y esa tradición, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo recuerdo de la chica, todavía lo recuerdo, a pesar de los años, y ya me encantaba participar del pesebre viviente, era algo como muy emotivo. Me pregunto, ¿no? Porque hoy sigue vigente, me hablaba de los chicos que hacen la comunión y todo lo demás, y sigue habiendo como esa emoción de participar y ser parte de ese pesebre. ¿Es una de las tradiciones más arraigadas? ¿Y es la Navidad lo que los argentinos más celebramos en cuanto a lo que son las fiestas que tienen que tener este sentido religioso? En realidad nos damos cuenta que, poquito a poco, como que se va dando una mezcla que a veces quizás desdibuja el sentido original. A mí siempre me gusta hacer la comparación con las fiestas de cumpleaños, y entonces decir, bueno, a ver, no nos olvidemos que en Navidad el que cumple años es Jesús y el centro es Él, cuando a veces quizás las compras de los regalos, el organizar las comidas familiares, que está bien, o sea, no estoy diciendo que no haya que hacer eso, pero cuando a veces eso tiene más relevancia que mirar a ese niño que nace y demás, es como hacer una fiesta de cumpleaños sin poner en la punta de la mesa y delante de la torta lo homenajeado, digamos. Entonces, por eso el pesebre viviente, por eso todo lo que despierta en el corazón de las personas, la emoción, la ternura, quién no se sonríe delante de un bebé recién nacido que empieza a moverse o a hacer morisquetas, eso hace que el corazón de cualquier persona se enternezca. Bueno, cuanto más sabiendo que Dios quiso elegir también ese camino humano para venir del cielo a la tierra y hacer que el cielo también poco a poco empiece a compenetrar nuestra vida cotidiana. A veces ciertamente es difícilmente perceptible, porque vivimos a veces embarullados en líos del mundo que a veces nos hacen creer que todo está mal, que todo está perdido y demás. La Navidad viene a decirnos, no, ojo, ¿no? Hay pequeños signos de que ese Dios que nace, nace con un montón de regalos mucho más importantes que los regalos materiales y que hay que saberlos descubrir, ¿no es cierto? Pensaba, mientras usted hablaba, en la forma que tenemos los argentinos, ¿no? De celebrar la Navidad, porque sin lugar a dudas, católicos de otras partes del mundo lo hacen de otra manera, es como mucho más para adentro, más reflexivo, más adentro de la casa, o en todo caso a la misa a las 12, ¿no? Sí, acá por eso siempre también la tricina suele tener ese famoso cuento de las fiestas que es bastante pintoresco en cuanto a lo que son las comidas, la fiesta familiar y demás. Yo creo que todo eso, digamos, es siempre ocasión para reunirse y a veces también para lograr nivelar y limar asperezas. El allí en el relato suele decir, bueno, te toca sentarte con el cuñado o con la tía o con el pariente que estabas peleado y ahí no te queda otra que reconciliarte. Bueno, que no sea algo forzado, sino que sea motivado ciertamente por la llegada de ese niño Dios que quiere despertarnos en el corazón esos sentimientos que durante el año parece que están medio escondidos o olvidados, pero que ahora hay que sacarlos a la luz, digamos, ¿no? Y la motivación es esa, la Navidad. Por eso también en la seguidilla, digamos, de fiesta de Nochebuena y Navidad, Año Nuevo, Reyes, es, digamos, todas fiestas que tienen un sentido casi continuo, pero que empiezan con esto, ¿no? Con un nacimiento, ¿no? Sí. El nacer es celebrar la vida. ¿Y quién no quiere celebrar la vida, no? Entonces, muchas veces, aún en medio de situaciones dolorosas o difíciles, a veces quizás muchos pasarán la Navidad ya con personas que hasta el año pasado estaban y hoy ya no están. Bueno, sin embargo, desde allí la Navidad nos invita a decir, bueno, ellos también nos acompañan en esta celebración. Desde la parroquia, por eso también, estas celebraciones de pesebres nos llevan también a la gran celebración de la Nochebuena que vamos a tener el sábado 24 a las 20 horas en la parroquia, iniciando la misa con la entrada de la imagen del niño que es depositado en el centro del pesebre y que al final de la misa va a ser también venerado por todos los presentes. Y después, las misas que tendremos de Navidad a las 11, transmitida en directo aquí por el canal y la misa de las 20 horas también del día 25. Bien, perfecto. Además, en este tiempo tenemos otro acontecimiento muy importante como iglesia en nuestra región, en nuestra diócesis, porque también estamos haciendo el recambio, digamos, y la llegada de un nuevo obispo, no? Es cierto. ¿Cuántos años estuvo el obispo? Monseñor Fernández ha cumplido el 22 de noviembre nueve años desde que había llegado en el 2013 a nuestra diócesis como el sexto obispo de Rafaela. Nuestra diócesis el año pasado cumplió 60 años y bueno, Monseñor Pedro Torres, que es el que llega ahora como nuevo obispo, va a ser su inicio de la tarea como obispo en la diócesis este próximo martes 20 en Rafaela. Cordobés, no? Es cordobés, él viene de allí, de Córdoba, ha sido sacerdote de Córdoba y desde el año 2013 había sido ordenado obispo auxiliar de Córdoba, acompañando la tarea del arzobispo. Particularmente lo conozco, me conoce porque él me ha recibido en el seminario hace 35 años, cuando él era un joven cura de 26 años y yo mucho más joven, con 18 años. Bueno, allí en ese ingreso al seminario, él nos recibió junto al Padre Raúl Massini, a Monseñor Gustavo Montini y al Padre Fernando Olivero en el inicio de nuestra formación. Después nos seguimos viendo en varias ocasiones y ahora la alegría de poder llegar aquí también para abrirle los brazos y el corazón para que nos acompañe en este tiempo como diócesis de Rafaela. Hay un dato, hay un dato que me contó Padre, que puede hacer que la gente lo ubique, ¿no? Respecto a los villancicos, a ver. Exactamente, Monseñor Pedro Torres, que va a ser nuestro próximo obispo, es bastante famoso porque hace ya 7 años, todos los años para esta fecha, suelen interpretar villancicos a dúo con un rabino de Córdoba, el rabino Marcelo Polakov, que es bastante conocido así también en los medios radiales y televisivos y que hacen este canto, ¿no? En estos días, por eso, varios para identificar quién era nuestro próximo obispo, hacían circular este video en el cual este año cantan también a dúo preparando a toda la comunidad, la comunidad católica para la fiesta de Navidad, la comunidad hebrea para la fiesta de Janucá. Exacto. Bueno. Así que por eso todos le damos la bienvenida desde ya, Monseñor Pedro, no sabemos todavía cuándo vendrá por primera vez a Sunchales. Eso le iba a preguntar, si ya había algo estipulado. Ya tiene la invitación hecha, él prefiere llegar y recién ahí ponerse a armar la agenda porque en estos días se está desarmando la agenda cordobesa y con despedidas y demás. Él había estado ya aquí, los que recordarán, cuando se inauguró en marzo el espacio de diálogo interreligioso. Él también estuvo personalmente porque él a nivel nacional justamente es el obispo que preside la comisión del episcopado para el diálogo con el judaísmo y las demás religiones cristianas. Por eso había sido invitado sin saber que a los 10 meses iba a estar llegando como obispo nuestro. Qué bueno, qué linda casualidad, ¿no? Exactamente, la verdad que sí. Bueno, esperaremos seguramente muy prontito, lo vamos a tener por acá. Seguramente que sí. Y ojalá nos pueda venir a visitar. Seguramente vamos a ver si podemos también que nos brinda un saludo. Lo prometemos para que nos lo traigan. Desde ya que sí, desde ya que sí. Feliz Navidad si no nos vemos y bueno, le pido una bendición para todos. Cómo no, Fabiola, feliz Navidad para vos, para todo el equipo de aquí que siempre nos permite brindar este mensaje, como decía, un mensaje en el cual queremos que la vida y la luz que trae Jesús puedan llegar a cada hogar y especialmente aquellos que más están necesitando descubrir que vale la pena seguir caminando en la esperanza que nos trae Jesús. Por eso, para todas las familias, para nuestra querida comunidad de Sunchales, la bendición de Dios Todopoderoso que nace en esta Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Vamos a estar recordándoles a todos ustedes durante los próximos días los pesebres que se van realizando en los diferentes barrios de la ciudad de Sunchales. Gracias. 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 Gracias.